Hola. Le estoy cambiando el aceite a jet engine. Y este es el aceite. Ya le cambie el oil filter. Y ya le saque el aceite aquí. Entonces ahora le estoy cambiando el fuel filter. El fuel filter ahí. Entonces esto es donde se limpia el fuel, la gasolina. La jet engine. Si lo saco, ahí está. Focus, piece of shit. Este es el fuel filter. Entonces el aceite está ahí abajo. Esa es la gasolina y el aceite. Yo le guste el otro aceite. Si. ¿Ven a ver? Ahí va el fuel filter. Se me está cambiando el filter. La filter a jet engine. Woohoo! ¿Viste? Awesome. Bye. Bye, Ian. I love you. Bye. Hey, please. Bye. 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 I want to see the rest Katalogdown. Bye! Bye! Bye.